Si se la sabe, cante para que nos hablemos todos juntos y juntas Para que hagamos terapia Para que hagamos terapia colectiva Si sabe mal, no me pesquen, ¿ah? Porque no las he tocado nunca Además Soy la luna llena que acudió los sueños que te regaló Soy la compañera, la primera que te dio su corazón Soy tu ángel, soy tu perdición Y un poquito de tu confusión Yo rasguño cada pensamiento y te lo cambio por amor Cuando llega el frío yo te cubro hasta darte mi calor Y cuando la noche te hace suya en mi mañana yo te voy Búscame de gozo del dolor Llenaré de besos tu canción Todos los errores son locuras que traspasan la razón Inevitables Inevitables Sueños de amor Inevitables Penas del corazón Y aunque nada sea como se ve Nadie sabe que te llevo en el fondo de mí La locura me cegó esta vez La razón te dio razones que no puedes ver No sé No ves Estamos atrapados Y a la locura me cegó esta vez No ves No ves No ves No ves Enevitables